El día de ayer estaba viendo en las noticias ese, el juicio del siglo, el que está titulado así, que es el juicio que le están llevando al Chapo Guzmán, que por cierto lo hallaron culpable de todos los cargos que lo acusan. Miren, yo con esto que vaya a decir no quiero que vayan a tomarlo como que yo estoy a favor del Chapo, no, yo estoy en contra de cualquier gente que haga las cosas que ha hecho el Chapo. Pero viendo las declaraciones de los fiscales cuando salieron a decir simplemente dijeron babosadas y media, porque solo se limitaron a decir, o sea, este es una victoria para la justicia y que este es un mensaje para todos aquellos que trafican droga, de que no nos traigan droga aquí y contaminando a nuestra sociedad y que si lo hacen la justicia los va a alcanzar y, o sea, intimidando a todo aquel que trafique con droga. Intimidación pedorra para mí, y les voy a decir por qué. Miren, cuando, o sea, los países que se jactan de estar liderando una lucha contra la droga, o sea, para mí es un chiste porque no veo que estén haciendo lo que tienen que hacer. Para mí el acabar con el negocio de la droga no está difícil, está chiche. Por lo menos, por lo menos yo lo que haría es hacer de carácter obligatorio, ya sea en las escuelas, en las universidades, en cualquier foro donde se congregue gente, en la radio, en los periódicos, hacer, o sea, pasar hasta el cansancio. Hay muchos videos y reportajes sobre el daño que ocasionan las drogas en las personas. Hay muchos videos. Eso lo hiciera de carácter obligatorio y miren, le crearon un pavor tal a la gente de que no consumieran drogas. Así mismo como ha hecho, les ha inculcado este cabrón de Corea del Norte, Jin Jung Han, no sé cómo se llama, que las 24 horas en radio, en todo, solo hablando de él, pasan y saben bien de todo. Y el que hablen, o sea, les ha infundido como un temor y conocimiento. Así mismo se tienen que, para mí así mismo se tienen que combatir las drogas. Pero, ¿qué es lo que hacen estos países que dicen luchar contra las drogas? Simplemente es como que si tuvieras una mala hierba en tu jardín o en tu milpa y vos la querés eliminar y simplemente estás cortando las hojitas y las ramitas, cuando lo que tenés que hacer es cortarla de en medio, de raíz. Miren, ¿saben por qué no se erradica el negocio de la droga? Porque hay muchas instituciones públicas y privadas que se benefician de ello, que obtienen ganancias de ello, que obtienen mucho dinero de ello. Y si desapareciera el negocio de la droga, desaparecieran todas esas instituciones, incluyendo aquellas encargadas de combatirlas a ellos mismos. Y eso hay muchos que no lo van a querer porque es un minita de oro. Vean, yo siempre digo que todo aquel, o sea, yo no es que esté a favor de los que trafican armas y drogas, pero miren, yo he dicho que los que venden y comercializan drogas hacen dinero de los pendejos y los que trafican con armas hacen dinero de los que son pura mierda, gente que no sirve en una sociedad. Porque miren, ¿quién no sabe que la droga es malísima y los daños que te ocasiona? Yo he visto videos y documentales de todos los daños que hace eso y eso es desastroso en las personas. Si eso lo hicieran de carácter obligatorio en universidades, escuelas, radio y todo, la gente, o sea, erradicaran el problema de la droga. Pero miren, cuando la gente se pone a decir, hay que, o sea, que hay que meterlos presos, o sea, no han hecho nada con que tengan presos al Chapo Gumán y que le den 100 años cadena perpetua a pena de muerte, con eso no han hecho nada. La droga sigue llegando a este país y la droga sigue llegando a muchos países. Pero miren, hay una película famosa que, hay una película por ahí bastante famosa que, que, que explica bien el problema de la droga. Y, y, y miren, como dijo alguien por ahí, los problemas que una sociedad tenga, quieras o no, también reflejan lo que, lo que esa sociedad es. A ver, me voy a explicar. Si una sociedad, o sea, para que haya, para que haya un mercado grandísimo, millonario de, de, de venta de droga, es porque hay gente que la consume. Si hay un consumo grande de tráfico de armas, es porque gente que la compra también. ¿Y quiénes la compran? ¿Por qué la compran? Miren, yo, en toda mi puta vida, no, o sea, es que yo no, yo no he gastado un puto cinco y ni pienso gastar un puto cinco en comprar mierda. La frase que dice esta película famosa es así, miren, que, por cierto, la he visto como cinco o siete veces y no me canso de verla. Ey, Holmes, el billete está ahí. Quien controla el mercado de la droga lo controla todo, Holmes. Hay poder. Tienes plata. ¿Por qué? Porque la cocaína es la taza de los, la cocaína es la taza de café de los americanos, Holmes. Lo hace todo el mundo, lo hacen abogados, jueces, fiscales, enfermeras, profesoras, maestros, amas de casa, todos. O sea, que no me vengan a mí con la, con la, con la, con la excusa pedorra de que con estar metiendo presos, con estar metiendo presos de por vida o dándole sentencia de muerte a los que trafican drogas, con eso van a, van a, van a, a querer erradicar la situación. Están en un error. Pero vean, la cuestión es de que muchas instituciones públicas y privadas se benefician. De la venta de droga, les conviene que haya venta de droga, porque esa es su minita de oro. Y muchos van, y muchos van a estar en contra de erradicar completamente el tráfico de armas y de droga, porque se les caería el negocio. Así de sencillo, así de claro. Así que, estar metiendo presos y estar amenazando a todos aquellos que trafican con drogas y armas, esa no es la solución para mí. Sí, tiene algo que ver, pero vean, que, 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 que hicieran de carácter obligatorio ver a todos los estudiantes de los, de las universidades, de las escuelas, a que vean el daño que las drogas ocasionan en las personas. Muchos no lo harían. Y es posible que erradicarían el problema, pero no lo hacen porque no les conviene. Porque hay muchos que se lucran del tráfico de las drogas. Y qué mal, porque eso no más refleja de que si en un país o en una sociedad hay un alto consumo de droga, porque simplemente la, esa sociedad está podrida también. Está podrida. Y, ¡Gracias!